Estamos dando ingreso. Estamos dando ingreso. La presencia de nuestros amigos José Eduardo Quintero de Colombia, Bartolomé Allende de Argentina, el doctor Ever Merida de México y estaremos moderando el doctor Gustavo García y quien suscribe. El día de hoy estaremos en una actualización en fracturas peripoténsicas de cadera. Así mismo queremos agradecer a nuestros patrocinantes que son nuestro apoyo para poder continuar con estas actividades. Estos eventos están siendo grabados y están disponibles en nuestro canal YouTube SBCOT. Asimismo tenemos nuestra revista que es la www.sbcot.org donde nosotros tenemos en línea montado en la nube nuestros trabajos de investigación. Agradecido con todos ustedes, le voy a dar el pase a doctor Gustavo García para que haga la presentación de nuestros queridos amigos que nos acompañan el día de hoy y el cual le agradecemos en nombre de la sociedad su presencia. Buenos días. Buenos días a todos, especialmente a la audiencia de la comunidad ortopédica venezolana y latinoamericana y muy especial a nuestros queridos amigos que siempre están ayudándonos con la educación médica continua. En nombre de la Junta Directiva Actual, Reni Cárdenas, Rita Moreno, Fernando Omati, Ramón Pérez y Ciruzca, hablaremos sobre la actualización en fracturas peripoténsicas de la cadera, moderando con el doctor Reni Cárdenas y mi persona. Y lo más importante de lo que nos gusta la enseñanza y la docencia es el no hacer daño. En la medida que aprendamos más, tengamos conocimiento académico y de prestancia científica, por supuesto haremos mejor nuestros casos. Nuestro querido José Eduardo Quintero, ya conocido por la Comunidad Ortopédica Venezolana, Facultía OA o RECON, es siempre dispuesto para ofrecer sus actualizaciones. Nos hablará sobre la introducción y nueva clasificación de las fracturas peripotésicas. Nuestro otro querido amigo hermano con el mismo sistema socialista, el doctor Bartolomé Allende, de Argentina, gran amigo de la casa, nos hablará sobre fracturas peripotésicas tipo B y algunos puntos muy controversiales. Y nuestro querido, no por ser el último, el doctor Ebermeria, quien es una de las personas de gran prestigio en la Comunidad Ortopédica Latinoamericana y Mexicana, nos hablará como TIS para evitar fracturas peripotésicas. Bienvenidos amigos, es importante que hagan su pregunta como solicitó el presidente, el doctor Reni Cárdenas. Preguntas por el chat, se dará prioridad las preguntas relevantes a la audiencia relacionadas con el tema del webinar y por supuesto hacer preguntas muy específicas. Bienvenidos amigos, esta es su casa, lo que necesito, le tenemos una botella de ron, se la enviaremos, no sabemos cuándo, pero se la van a tener con nombre y apellido aquí en la sociedad, en la casa de Reni, pero va a estar pendiente. Un gran abrazo, no sé si José Eduardo ya toma la pantalla, bienvenidos todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. ¿Y si está bien la pantalla? Sí, señor. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a Gustavo y Reni por lo grande que ellos hacen por mantener la educación médica continuada en Venezuela con todos sus inconvenientes que puedan tener. Pero bueno, vamos al grano y vamos a hablar sobre fracturas peripotésicas, que es un tema que a mí me apasiona y es una de las ideas que más me gusta realizar. Y vamos a hablar sobre alguna generalidad en la clasificación, principios de tratamiento y algo de la literatura sin ahondar en las fracturas peripotentes, efectos corticales que se presentan y normalmente estos pacientes, el 80% usan con trauma de baja energía que producen estas fracturas. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Pues consolidar la fractura, restaurar los ejes y esto que es muy importante dejar la prótesis, la prótesis estable porque la finalidad es tratar de poder apoyar al paciente en el menor tiempo posible. Hay dos tipos de clasificación, la clasificación de la estabilidad del tratamiento y la calidad del hueso y otros factores como la edad, comorbilidad, etc. Pero básicamente tenemos las tipo A1 y A2 que es un trocante mayor y trocante menor, las B en la cual está involucrado el vástago. Diferenciando la B1 con la estabilidad, el vástago está estable, la B2, el vástago está inestable y esta parte que pasa a ser también nueva es la B3 con hueso de mala calidad o con pérdidas óseas y el tipo de fracturas que están por debajo del vástago femoral. Y bueno, viene la nueva clasificación de la O, que es un capítulo completo de esto, en el cual se clasifican en la parte 4, 3 porque es el fémur, A porque es la parte proximal y el 1 porque es la parte del trocante menor y la parte A1 porque es la del trocante mayor y la A2 porque es la del trocante menor. Luego viene la clasificación a nivel del vástago y entonces la B1, que es parecida a la de Vancouver, habla de un implante estable y una buena estructura ósea, la B2, que habla de un vástago con implante inestable pero buena estructura ósea y la B3, que es alrededor del vástago con implante inestable y una pobre estructura ósea o pérdidas óseas a veces por osteolisis previas. Y las tipo C, que son las fracturas que se presentan por debajo del vástago. Dentro de estas fracturas de la clasificación de la O, que son las que se ponen allí para no aumentar el tiempo, están las fracturas que se producen también a nivel de la región del acetábulo y cuando interfieren el componente acetabular de los pacientes. Las tipo A, que son las trocantéricas, entonces uno debe determinar si la fractura está desplazada o no está desplazada, si no está desplazada uno puede hacer la observación. Si está desplazada, probablemente hay que hacer una reducción abierta y una osteosíntesis, pero nosotros debemos de evaluar si esta fractura se produjo por una zona de osteolisis porque hay ya un aflojamiento de la prótesis y vamos a necesitar algunos otros componentes como los injertos óseos. Entonces el tratamiento inicial para estas fracturas y el convencional que utilizamos en la gran mayoría son la utilización de los cerclajes a nivel del trocante mayor, pero ya tenemos estos nuevos dispositivos. Esta imagen la acabo de tomar ahora la semana pasada en el Congreso de la O, otra de la O, en el cual están estos nuevos dispositivos de placas con estos oriticios que van hacia las zonas de las corticales sin invadir el vástago femoral y están desechando las placas tipo gancho por la perturbación del sistema adductor. Entonces usted puede observar aquí que ya no está ese gancho que uno mete sobre la zona del trocante para evitar la perturbación del sistema adductor. La fractura es tipo B, no voy a ahondar mucho en eso, pero lo más importante en esto y que nos Bartolomé nos dirá cómo vamos a nosotros antes en la planificación preoperatoria saber si la prótesis está estable o no estable. Si está estable, pues una reducción de osteosíntesis, si está floja la prótesis, pues ya habrá que hacer una revisión, tallos largos, injertos óseos y LCC-sica, y una osteosíntesis de la parte de la fractura. En las tipos B1, que está el componente femoral fijo, tratamos de hacer nosotros actualmente una osteosíntesis mínimamente invasiva para preservar la biología del hueso. Pero eso sí, teniendo en cuenta, y una de las primeras cosas que nosotros debemos de tener en cuenta en el tratamiento de las fracturas peripotésicas, es que las placas deben de ser lo suficientemente largas que abarque todo el fémur para evitar uno tener unas fracturas periimplantes a este nivel y disminuir la concentración de estrés del implante. En las fracturas inestables, entonces ya usted tendría que hacer la revisión, no voy a ahondar en eso, pero usualmente se utilizan basta con largos y unos cerclanos. Y las fracturas tipo C son aquellas que están por debajo del tallo, a veces uno requiere estabilidad absoluta o estabilidad relativa. Importante, igual, pues repito, placas largas para cubrir todo el hueso. Aquí tenemos el caso de una fractura tipo C por debajo del componente femoral y se utilizan placas largas e inclusive tornillos de confusión infrectora humanitaria para una estabilidad absoluta en un hueso de regulares condiciones. La otra opción en estas fracturas tipo C son las en hueso osteoporótico, en ocasiones es necesario para una mejor estabilidad la utilización de dobles placas. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, tienen una placa lateral y una placa anterior que nos va a dar una mejor estabilidad para lograr la consolidación ósea en estos pacientes. ¿Qué es lo que venimos utilizando nosotros ahora para este tipo de fracturas? Las placas bloqueadas porque incrementan la estabilidad. Tenemos los tornillos de ángulo fijo o los tornillos de bloqueo. Pueden ser usados estas placas con cables, placas largas que abarquen todo el hueso. Importantísimo esto, la longitud de trabajo, o sea, la cantidad de tornillos y la distribución de los tornillos que nosotros vamos a tener y la combinación de diferentes sistemas de estabilidad. Entonces, si nosotros estamos buscando la estabilidad y usamos solamente los cables, podemos decir que biomecánicamente el uso solo de clavos nos produce una menos estabilidad. O sea, es el sistema que menos estabilidad nos va a dar y de preferencia nosotros lo debemos utilizar intercalados con tornillos. Los tornillos, ya está demostrado que son biomecánicamente superiores y biológicamente amigables para el tratamiento de estas fracturas. Y en la osteoporosis severa, uno debe utilizar tornillos y cables que pueden ser superiores a los tornillos corticales. Y en ocasiones hay que utilizar un manto de cemento para aumentar la fijación de estos tornillos. Tornillos de colocación interperimentaria, estos tornillos pequeños a veces de 2.7 o de 3.5 que nosotros podemos utilizar a través de las corticales para no invadir el canal medular y dar estabilidad a este tipo de fracturas. Utilizamos este tipo de placas, estas placas largas que traen este ángulo anterior. Ustedes ven que la placa está curveada con los orificios combinados. Y como les decía, la mejor forma de dar estabilidad es alternándola. Tornillos de bloqueo cables, tornillos de bloqueo cables que nos va a dar una muy buena estabilidad. Aquí pueden ustedes observar entonces en este paciente con una fractura periprotésica la alternancia entre los tornillos bloqueados y los cables. Y muy importante, en la parte distal los tornillos tienen que ser bicorticales y no como nos enseñaban inicialmente con las placas de bloqueo que los tornillos siendo monocorticales funcionaban o después este concepto cambió y los tornillos tienen que ser bicorticales. Tenemos otro tipo de implantes que es el labo, el Open Atalman Place, que es este dispositivo que yo lo llamo como una araña que se coloca encima de la placa y estos tornillos van hacia la cortical posterior dándonos una muy buena estabilidad de la fractura. Aquí pueden ser para ustedes hacia dónde van los tornillos porque estas arañitas vienen de dos o de cuatro orificios. Y hablando de la longitud de trabajo, esta es una imagen que es muy conocida en la cual el paciente se le coloca una placa con todos los tornillos, hace una zona de estrés a este nivel donde termina el vaso, donde está la fractura y la fractura, la placa falla y se quiebra. Entonces lo otro que debemos de tener en cuenta para la longitud de trabajo, y estos son los trabajos que se hicieron sobre la biomecánica de las placas, que entre más lejos estén los tornillos del foco de fractura, pues vamos a tener un implante más flexible y entre más cerca estén los tornillos del foco de fractura, el implante va a ser más rígido y aquí lo podemos observar. Entonces, que entre más tornillos tengamos cerca al foco de fractura, vamos a tener un sistema más rígido y entre más separados los tengamos, vamos a tener un sistema más flexible y hay que jugar con esto en el momento de nosotros hacer nuestra osteosíntesis. Entonces, rígido, flexible, más rígidos y más tornillos, menos rígidos y menos tornillos. Y este es otro de los nuevos implantes que acabamos de ver ahora en la presentación de la OTA, que nos permite sobre todo para estas fracturas interprotesicas, o sea, el paciente que tiene un reemplazo total de cadera y un reemplazo total de rodilla, viene, digamos, la placa sola y mire que aquí trae este aditamento para colocar la placa en la posición distal y aquí viene el otro aditamento, este, para colocar la placa en la posición más proximal a nivel del fémur y abarcar toda la longitud del fémur y dar una mejor estabilidad. Entonces, ya hay estos nuevos dispositivos para el tratamiento de este tipo de fracturas. Vamos a mirar ahorita simplemente algo de la literatura de la placa de aplicación de su cable y tenemos este caso de 12 fracturas. Con una placa LSP ancha se utilizaron dos cables y dos tornillos unicorticales y dos luchinatanas y dos tornillos unicorticales y se demostró que LAP es más fuerte solo en carga axial con brecha ósea y sin diferencia en carga para la falla en construcción. ¿Qué podemos decir? Si placa larga o placa corta, entonces miramos este estudio de 57 pacientes con fracturas de 1, placas hasta el cóndilo femoral, o sea, placa larga de 21 pacientes, 0 tuvieron falla y placa corta en 36 pacientes, 5 pacientes fallaron con 3 no uniones y dos fracturas distales a la placa. En conclusión, y es un concepto que se deben de llevar, ustedes es que se deben de utilizar siempre placas largas en este tipo de pacientes. ¿Importa la carga temprana? Sí, en este estudio de 495%, la carga inmediata disminuye la estadía en el hospital en un promedio de 3 días más o menos, disminuye las complicaciones médicas, pero no hay diferencias en las tasas de mortalidad a el año del paciente. ¿Importa el tiempo para la cirugía? Sí, en estas fracturas peritosecas de caer y rodilla, 1,265 pacientes con un dato de promedio de 32 años, el retraso de la cirugía mayor de 72 horas imputó el riesgo de mortalidad en 30 días, o sea que debemos de irnos con la misma premisa de las fracturas intertrocantericas, que ojalá este paciente sea operado en las primeras 24 a 48 horas. En resumen, se debe tratar con una estabilidad rígida para facilitar la consolidación y el soporte de carga cuando sea posible, aumentar y tener nosotros todos los dispositivos para hacer una buena osteosíntesis o una buena revisión de la cadera, realizar este procedimiento en el menor tiempo posible, y primordial la clasificación, determinar si el componente está estable o inestable y ahí uno define qué tipo de bastagos va a usar y cómo va a ser la revisión en fractura inestable, siempre hay que estabilizar la fractura. Y las placas bloqueadas proveen una excelente estabilidad para el manejo de este paciente. recordar que es más estable la fijación de cables proximales, más tornillos, y aún mejor si podemos utilizar solamente tornillos. Y en la parte de distancia, los tornillos siempre deben ser bicorticales. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. Gracias, gracias José Eduardo. Ahora nuestro querido Bartolomé. Bartolomé, la pantalla es tuya. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, primero les quiero agradecer a Gustavo y a Reni la invitación, aunque sea virtual, porque Gustavo me debe a una invitación presencial. No conozco Venezuela, sé que es uno de los países más lindos del mundo, así que me dijo cuando pase la pandemia, la pandemia ya pasó, así que Gustavo estoy esperando tu invitación presencial. Pero bueno, vamos a empezar con algo de esto de fracturas periprotésicas. Y como dicen los americanos, repetition is good. Porque voy a decir muchas de las mismas cosas que dijo mi amigo recién, así que vamos a ir un poco más rápido, pero creo que la repetición nos ayuda a entender y comprender más estos conceptos. Este es un editorial vieja de un journal de artroplastía que le hizo Norbert Haas. Pero fíjense esto, fracturas periprotésicas, dos caras de una misma moneda. ¿Quién debe manejar esta fractura? Si un cirujano de cadera o un cirujano de trauma. Y básicamente son fracturas con prótesis, son complejas, costosas, con una importante morbilidad y hay que tener conceptos de biomecánica, de reemplazo articular y obviamente conceptos de consolidación de las fracturas, como muy bien nos dijeron recién. Y para esto, tiene que haber una estrecha cooperación entre cirujanos de trauma y cirujanos de artroplastía para obtener un mejor resultado en el tratamiento de estas lesiones. Entonces, básicamente hay un aumento en la frecuencia y severidad de estas lesiones. Es más común a nivel femoral. Generalmente estamos hablando de pacientes adultos con múltiples comorbilidades, mal estogosio, mala biología y más de una cirugía previa. Recién nos hablaron muy bien de la clasificación de Vancouver, no lo voy a repetir a esto, pero básicamente las tipo A alrededor del trocánter mayor las tipo B alrededor del tallo y las tipo C por debajo del tallo. Y lo bueno de esta clasificación es que es simple, es reproducible y tiene una baja variación inter e intra observador. Y seguramente lo único que tenemos para discutir, y lo vamos a discutir en la discusión, es cuándo es realmente B1 y cuándo es realmente B2. Y creo que eso es lo más difícil y todavía no hay una solución definitiva para esto. Pero básicamente, y nos hablaron muy bien recién, para las B1, el tratamiento es la osteosíntesis con placa y tornillo, después vamos a ver algo de la técnica quirúrgica. Para las B2 y para las B3, o sea, con el tallo flojo, con buena o con mala calidad, o sea, el tratamiento es el mismo, que es el tallo de revisión, largo, estriado, modular, que también vamos a ver un poquito más adelante. Más recientemente, la UCS aumentó o agregó estas tres categorías que son las D, E y F. La D es, como ven en ese ejemplo, una fractura entre dos artroplastías. Las E es cuando afecta ambos huesos de una articulación, como por ejemplo, en este caso, el fémur y el acetáulo. Y la F es la que está frente a una articulación, como en estos casos de protrusio, o sea, una fractura frente a la articulación, solucionada en este caso con un aumento y copa cementada. Las tipo B, entonces, son más comunes, como decían recién, las tipo B1 son las con prótesis estable, el tratamiento de la reducción de abiertificación interna, pero tengan en cuenta que la causa más frecuente de falla es por tratar una B1 como una B2, o sea, con osteosíntesis, cuando el tallo estaba flojo y esto tiene una tasa de falla alta, obviamente, y las B2 y las B3, que son hoy en día las más frecuentes, requieren una revisión femoral, como vamos a ver a continuación. respecto a las B1, durante mucho tiempo utilizamos osteosíntesis, hace bastante ya, en una época como vamos a ver a continuación, placa con aloinjerto y eso prácticamente no lo hacemos más y hoy en día la técnica quirúrgica es lo que está marcado en azul, es la placa cable más tornillos bloqueados, proximales y distales. Como les decía recién, durante mucho tiempo lo que hicimos fue esto, es una placa cable lateral más, como se ve en la imagen de más a la derecha, una tabla de aloinjerto anterior y esto, insisto, lo hicimos mucho tiempo y los resultados fueron, bueno, fíjense, nueve años como la tabla de aloinjerto terminaba consolidando sin aflojamiento, sin hundimiento del tallo. Otro ejemplo, lo mismo, una fractura periprotésica B1, placa cable lateral, esto es bastante viejo, una placa corta, van a ver que hoy en día ponemos placas más largas, tiene algunos errores técnicos, no tiene tornillo aproximal, pero bueno, en esa época lo aumentábamos con aloinjerto y fíjense en la última imagen cómo el aloinjerto a 7.5 años tenía una completa osteointegración. ¿Por qué dejamos de hacer esto? Y básicamente este artículo resume un poco esto, esta es una revisión sistemática donde evalúan 682 fracturas con aloinjerto y sin aloinjerto y las con aloinjerto tuvieron una tasa de consolidación un poco más lenta dos meses después, pero sí lo que tuvo interés antes es que tuvo una tasa de infección un poco más alta y esto puede estar relacionado porque para poner aloinjerto hay que hacer una exposición mucho más amplia y liberar mucho más el hueso y decorticar mucho más el hueso. Entonces, si bien terminan consolidando, la tasa de infección es un poco más alta. Entre el 2005 y el 2006 empezaron a salir estos artículos que fueron los que cambiaron un poco la técnica quirúrgica y es lo que hacemos hoy que es la técnica de reducción indirecta con placa sin aloinjerto pero fracturas periprótesicas y estos dos autores reportaron series de entre 40 y 60 fracturas con esta técnica quirúrgica con un excelente resultado. Y este es el primer paciente que hicimos nosotros allá por esa época y fíjense es un paciente de 93 años con múltiples comorbilidades como ven ahí insuficiencia cardíaca anticoagulado y si bien esta probablemente sea un tallo B2 hicimos esta técnica quirúrgica fue el primero que hicimos sin aloinjerto con los principios de tratamiento actuales y tuvimos una consolidación de la fractura adecuada y eso es lo que hacemos hoy en día. Hay tres conceptos básicos que los voy a repetir si bien los dieron recién que son uno tornillos bicorticales ya que el cable solo no controla la rotación dos el número de ubicación de los tornillos y tres el largo de la placa. Entonces de vuelta el tornillo unicortical que puede tener algún rol en hueso bueno tiene un largo de trabajo con una prótesis adentro en hueso osteoporótico el largo de trabajo es insuficiente y es por eso que el tornillo monocortical en fracturas periprotésicas debe tratar de evitarse y debemos tratar de buscar siempre tornillos bicorticales. El segundo tema es el número de tornillos y la localización de los tornillos que como nos mostraron también recién una placa bloqueada con todos sus tornillos proveen una gran risa y va a llevar a esto que es un ejemplo muy parecido al que vieron recién que va a producir una fractura del implante y esto es porque este implante no se comporta como una placa de compresión sino como un fijador interno y es por eso que debemos separar los tornillos para tener una buena elasticidad del implante y evitar la fractura del mismo. Y lo tercero es el largo de la placa a menor largo de la placa obviamente mayor va a ser la fuerza de arranque de los tornillos y es por eso entonces que las placas tienen que ser largas del trocánter mayor hasta el cortilofemoral en lo posible. Y acá les muestro un ejemplo básicamente de esto es una fractura interprotésica una placa cable bloqueada larga con tornillos bicorticales aproximal y adistal y con un tornillo de compresión a nivel del foco. Entonces resumiendo tanto para las B1 como para las fracturas del grupo C este principio de tratamiento con placas largas bloqueadas con tornillos bicórticas son actualmente el método de tratamiento recomendable. Hay una situación un poco distinta que es estas fracturas B2 o sea con el implante flojo pero con un tallo pulido donde el método de compresión o interdigitación del cemento con el hueso es distinto y hay algunos autores que están reportando fracturas las periprotésicas B2 como se ve en este trabajo con osteosíntesis con buen resultado. La verdad que no es la práctica nuestra y ahora vamos a charlar un poco de las B2 con estos implantes y van a ver que nosotros seguimos revisándolas pero esto es algo a tener en cuenta que probablemente en la discusión charlamos un poco más. Las periprotésicas pasando entonces a las periprotésicas B2 y B3 los principios van a ser tratar la fractura y el tallo flojo va a ir paseando la fractura con una fijación distal con la técnica del atamio que nos con las fracturas y también reconstruir el largo el offset y estabilidad de la artroplastía. Si bien hay múltiples opciones hoy en día los tallos largos cónicos estreados que ven ustedes en la foto en las maestras son el método de elección. También hay otras opciones entonces el tallo cementado en pacientes añosos con mucho cuidado de evitar que se migre el cemento por el foco de fractura es una opción y el tallo poroso que también durante mucha época mucho tiempo lo usamos como se ve en este ejemplo también es una opción de tratamiento. Fíjense esta con un mal hueso con un tallo poroso disculpen la radiografía pero son casos viejos es lo que hacíamos antes con buen resultado. Pero esto lo cambiamos a partir de esta época en el 2002-2003 aparecieron estos artículos donde hablaron que el tallo poroso como se ve en este ejemplo cuando el canal es muy ancho sea en un Paprosky 3 o en un Paprosky 4 la tasa de falla es muy alta sobre todo del hundimiento de la fractura periprótesica y es por eso que pasamos los tallos estreados que es lo que vamos a ver a continuación. El abordaje que hacemos es el pósterolateral sacamos el tallo fracturado hacemos un alambre profiláctico a distal de la fractura que nos permita preparar el canal femoral distal colocamos el componente y sobre el componente reduce fractura con la técnica del andamio. Entonces este paciente fíjense entonces alambre profiláctico a distal de la fractura ponemos el tallo estreado modular a ese nivel y después sobre el tallo insisto armamos la fractura que es conocido como la técnica del andamio. Este es un trabajo de la técnica mayor donde valoran 44 fracturas periprotésicas B2 y B3 con este principio de tratamiento una tasa de consolidación del 98% score de Harris 8,83 y si recomiendan revisar esta cadera o cambiar las caderas con una cabeza femoral de mayor diámetro o doble movilidad porque la inestabilidad o la luxación sigue siendo un problema frecuente. Esta es la serie nuestra que publicamos ahora hace poco de fracturas periprotésicas B2 y B3 también 35 pacientes y lo interesante de esto es que un 100% con esta técnica de la quirúrgica logramos la consolidación de la fractura. De vuelta esta es la técnica fíjense esta es una B2 como le decía antes con un tallo pulido algunos autores están diciendo que esta puede ser candidata a osteosíntesis después discutiremos un poco en las manos nuestras todavía no nos animamos y seguimos haciendo la técnica que le escribí antes con tallo estreado modular que nos permite entonces restaurar el largo y el offset del miembro. Otra también tallo pulido cementado es una B3 muy mala calidad ósea insisto hay algunos que son más corajudos que nosotros que harían osteosíntesis en nuestras manos sigue siendo patrimonio de este tallo de revisión estreado y otro ejemplo de vuelta también tallo pulido de vuelta también con revisión. Como les decía antes la inestabilidad es un problema frecuente y hoy lo que hemos cambiado es a cabezas como decía bien en los trabajos de la clínica Mayo a cabezas 36 en algunos casos componentes de doble movilidad para evitar o disminuir la tasa de luxación de estos pacientes. Otra de las ventajas muy grandes que tiene este tipo de tallos es la formación de hueso o regeneración ósea a diferencia del tallo poroso. Les muestro que este es un caso extremo fíjense esta paciente que ya había tenido una falla de osteosíntesis por una pésima técnica quirúrgica no hay nada que decir de esto fíjense no tiene tornillos aproximados no vamos a discutir pero fíjense que este es un tallo de bouquet que es un tallo roscado que al sacar este tallo prácticamente nos quedamos sin hueso fíjense no hay hueso solamente algo del trocánter mayor y fíjense este a mujer al año a una paciente años como este tallo estriado de titanio que tiene una modularidad similar al hueso nos permite esta regeneración ósea y esta formación de hueso como se ve en esa flecha roja. Para resumir un poco entonces las fracturas periprotesis P1 hoy en día creo que son menos frecuentes y la indicación para esto es la osteosíntesis salvo que el tallo esté en varo no nos gusta hacerlo en las B2 ni siquiera con tallo pulido pero vamos a discutir seguro algo de esto después la técnica quirúrgica debe ser adecuada con un largo de placa adecuado un número de ubicación de tornillos adecuados y tornillos bicorticales en estos huesos de mala calidad. Ojo con los trazos transversos o los oblicuos cortos distales al tallo que acá la tasa de falla es más alta y en estos patrones si vamos a hacer osteosíntesis creo que acá sí habría que aumentarlo con tablas de lo injerto como hacíamos de rutina antes. Si vamos a hacer una artroplastía nuestro método de elección hoy es el tallo cónico estreado con técnica de andamio con el alambre profiláctico distal al tallo y hoy en día no duden en ponerles cabeza grande o doble movilidad para aumentar o disminuir los problemas de inestabilidad. Y desde ya hay casos que son cada vez más complejos fíjense esta pobre mujer de 75 años con un aflojamiento acetabular con un tallo poroso completamente fijo con una fractura supracondilia o una fractura del grupo C pero claramente sacar este tallo nos quedamos sin nada de hueso y entonces en estos pacientes tenemos que recurrir cada vez más desafortunadamente a estos implantes de salvatajes o estos fémures totales. Eso es todo lo que tenía yo para decirles Gustavo y Reni muchas gracias y quedo atento a la discusión que seguramente va a estar muy divertida. Muchas gracias. Gracias Barto gracias por excelente conferencia verdad que hay bastantes cosas por preguntar profesor Mérida la pantalla es suya Barto por favor deja de compartir y bueno está interesante todas las charlas verdad que les agradezco mucho un día sábado pero eso es corazón de docente bienvenido doctor Eber ahí voy ya salió ahora sí ya muchas gracias Gustavo y Reni por la invitación muchísimas gracias hemos visto pláticas interesantes sobre un tema del que vivimos prácticamente todo el tiempo los que nos dedicamos a cirugía de cadera en esta oportunidad me va a permitir dar una especie de tips o trucos más que trucos son pasos que se deberían seguir para evitar llegar a este tipo de fracturas periplocesicas pero en el plan transoperatorio ¿por qué sale esto? este es mi alma mater este es el conjunto hospitalario Magdalena de las Salinas en la Ciudad de México este es el hospital de ortopedia y este es el hospital de traumatología en la actualidad cada hospital tiene 15 quirófanos y traumatología en el servicio de urgencias tiene 3 quirófanos adicionales aquí cada piso en cada uno es una especialidad mi experiencia se basa en este piso el piso de cadera tenemos 52 camas pero de ortopedia y es de donde nace esta idea este es el lugar donde hago mi práctica privada no tengo ningún conflicto de intereses ahora en México esta es obligación de presentar y vamos voy a empezar diciendo de que cuando tenemos una cirugía protésica no es fácil de realizar aparentemente el resultado que se ve parecería que es sencillo pero sin lugar a dudas se necesita desde un buen entrenamiento una buena orientación tridimensional conocimiento perfecto de la parte anatómica conocer el implante que vamos a utilizar el instrumental que vamos a utilizar y el posterior o sea vigilar al paciente y la persona que se va a encargar de cuidar al paciente si revisamos un poco los datos de fracturas periprotésicas transquirúrgicas vemos que es más común en las prótesis no cementadas tanto en primaria como en revisión en revisión el índice se sube mucho como este estudio que hizo el doctor Berri ya hace mucho tiempo en la enragamérica en Camayo pero en los dos casos vean el índice de fracturas es mucho más alto en prótesis no cementadas que en las cementadas y recuerden que la tendencia ahora es a utilizar más prótesis no cementadas que cementadas entonces hay que tener mucho cuidado a veces la fractura que se ocurre que se produce transquirúrgica hace más compleja que la misma que ha iniciado fracturas como vemos todos estos son casos del hospital vean como este caso por ejemplo una vez que se hizo la osteotomía un mal manejo un mal manipuleo rompió el acetablo o este al querer hacer el impacto de este tipo de prótesis que lo usamos durante mucho tiempo en Magdalena de Salinas surgió esta fractura ¿cuáles son los factores de riesgo? hay varios factores pero los más importantes son estos factores que podemos decir vaya el paciente ya trae estos grandes factores de riesgo y básicamente son la mala calidad ósea ya sea de forma fisiológica como es la edad de sexo o por alguna enfermedad consultiva de los huesos como se puede ver acá pero otra parte importante es esta que nos inmiscuye a nosotros como médicos la parte quirúrgica donde hay una serie de factores que si nosotros no tenemos en cuenta con ciruganos va a condicionar un tipo de fractura y el tratamiento lo hemos escuchado perfectamente depende muchísimo de dónde está la fractura qué condiciones tiene el hueso está estable o no está estable el implante esto es importante características del paciente es un paciente con enfermedades osteoconsultivas entiende lo que tiene va a cuidar lo que tiene el paciente y sobre todo experiencia del cirugano entonces este cirugano aparte de tener experiencia debe tener todo el conocimiento para tratar estos casos complejos de fracturas pericotésicas y el resultado va a depender primero si hubo o no hubo consolidación de la fractura el implante una vez consolidado continúa con su estabilidad el paciente recuperó su funcionalidad lo más temprano posible y lo que es más importante pudo regresar a su estado pre-fracturario de esto dependen muchísimo los resultados con base a este punto y les decía un montón de experiencia que logramos tener ahí en Magdalena me voy a permitir hacer estos 10 puntos claves que después de mucho tiempo nosotros lo empezamos a utilizar en nuestro servicio lo primero analizar bien las placas de radiografía una buena placa APE como este caso nos va a dar mucha orientación sobre la calidad del hueso el tipo el ángulo cérminico diarxial del paciente si hay cicatrices o no fracturarias como el caso que estamos viendo acá la calidad de hueso la forma del canal y otra cosa importante sobre todo en pacientes pequeñitos una placa lateral en cadera no se pide lateral porque el toariolo lo que va a hacer es ponerle de lado al paciente y tomarle la radiografía y se supone con la otra cadera en cadera hay que pedir placas axiales de tal forma que podamos ver la parte lateral sobre todo en pacientes de estatura baja porque consideramos el tamaño de la prótesis pero nos olvidamos que el fémur tiene una curvatura anterior y si es una prótesis larga y el paciente es pequeñito la probabilidad de que ocurre esto es alta de ahí la importancia de analizar las radiografías segundo posición del implante esto es muy importante porque depende muchísimo de qué tipo de abordaje se va a utilizar hay que poner una posición que sea cómodo para el cirujano que se pueda orientar perfectamente bien recuerden que la orientación tridimensional en la incertidia de cadera es fundamental no es como en rodilla que tenemos orientadores para corte y podemos ver un dije en cadera no es simple orientación tridimensional por eso debe tener una visión perfecta de acuerdo al abordaje que va a utilizar sujetar bien la cadera para que no esté jugando debemos tener los espacios como dice aquí para que el cirujano tenga amplitud de movimiento para darse la vuelta para regresar etc y colocar la mesa en posición perfectamente horizontal porque recuerden especialmente en la parte de las tablo tenemos que utilizar a veces utilizamos orientadores y si la mesa no está bien orientada o el nuestro anestesiólogo con el afán de tener una mejor anestesia le puso en tren de lengua y nosotros no nos dimos cuenta tendremos muy mala orientación por eso es importantísimo la posición del paciente y la mesa quirúrgica otro punto importante el abordaje hay muchos tipos de abordaje lo que yo recomiendo es utilizar con el que uno está más cómodo y mejor conoce este es el mejor abordaje y recomiendo muchísimo especialmente en cirujanos jóvenes evitar hacer abordajes mínimos porque recuerden no tenemos no tenemos orientación como en el caso de la rodilla les decía hay plantillas hay guías de corte para la prótesis femoral en cadera no existe esto la orientación que tenemos es más bien anatómica y si tenemos un abordaje pequeñito no vamos a ver absolutamente nada entonces los abordajes en un principio deben ser de este tamaño y conforme avance nuestra experiencia el tamaño del abordaje se va a ir reduciendo entonces evitemos abordajes pequeños especialmente en caderas que radiológicamente en nuestro estudio de la educación radiográfica vimos que no iba a ser de gran facilidad este es otro punto importante luxación en qué momento luxar la cadera liberar perfectamente luxar la cadera porque si nosotros no tenemos en cuenta este pero no va a ocurrir como este este es un caso mío el paciente no se podía luxar y fue fácil para mí decirle a mi ayudante que le diera un poquito más de rotación jalando y entonces la luxación debe ser libre no hay que ser forzado en cuanto nosotros sintamos que hay una fuerza que nos está deteniendo revisar liberar perfectamente bien qué es lo que está sosteniendo y tratar de luxar la cadera debemos evitar utilizar objetos agresivos generalmente los objetos de palanca los separadores de coma que a veces utilizamos y queremos palanquear y luxar con estos la luxación debe ser libre sencilla y para que esto ocurra sin ningún problema este es un punto importante liberación adecuada de partes plantas hay que liberar ver todo aquello que está sosteniendo la cadera que no nos deja ver no nos deja realizar movilidad a veces el paciente tiene una o dos secuelas de cirugías previas por alguna osteotomía alguna lesión que haya tenido el paciente o quizá una cirugía previa entonces debemos liberar perfectamente bien todas estas fridas estas situaciones que nos están deteniendo esta cadera pero hay que tener cuidado de no exagerar porque podemos producir una inestabilidad posterior de la cadera seis la preparación del lecho sea rimada tanto acetabular como el femoral para mí este es un momento muy importante porque desde que empezamos a rimar ya estamos dando la orientación que se va a dar a nuestro implante sea acetabular o femoral entonces debemos ir desde un punto donde veamos perfectamente bien el canal o el acetablo si no vemos bien el canal o el acetablo es probable que uno tengamos mala orientación dos estemos forzando zonas que no son necesarias rimar por eso decía la exposición el abordaje debe ser lo suficientemente amplio como para poder ver y orientarnos nosotros la buena exposición es fundamental en esta situación y lo puse con rojo y a mí ya me pasó hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza el abordaje anterior directo si no tenemos buena exposición y no vemos perfectamente bien donde estamos rimando la probabilidad de que se ocurra una fractura desde este momento en el abordaje anterior directo es muchísimo más alta las rimas deben entrar uno por uno y sin forzar primero el número uno el que sigue y el que sigue en ese orden a veces nos saltamos o creemos que tenemos la experiencia y nos saltamos algunas rimas esto es peligros hay que tener muchísimo cuidado porque podemos recurrir al rimado excesivo que a la larga también nos va a producir adelgazamiento de las corticales como se ve acá y producir fractura con el menor movimiento que se realice al paciente por un rimado excesivo entonces hay que tener cierto toque cierto feeling inclusive para saber hasta que número rimar por esto es importante la parte preoperatoria donde nosotros ya tenemos idea de que número de prótesis va a ser tener alguna idea de que hasta qué número de rima llegar de manera que cuando lleguemos al número que se ha programado tener muchísimo cuidado en el momento de la rima este es un tip muy importante uso de set clax estos set clax yo los uso mucho a manera preventiva y a veces como tratamiento cuando me ocurre que se ha roto una cortical se ha roto una cortical o tuvo un quiste el paciente o tuve que abrir un poquito de cortical para realizar una limpieza etcétera entonces yo recomiendo muchísimo sobre todo en pacientes que tienen una osteopenia muy clara muy delgada poner uno o dos cerclajes preventivos realizar el rimado colocar el implante ya sea cementado o no cementado y una vez terminado inclusive ya reducido la cadera quitar los cerclajes entonces esto es de manera preventiva y de tratamiento es como les decía antes cuando ocurrió algún tipo de fisura vemos que hay una fisura usamos un cerclaje y sobre todo cuando hay lesiones pequeñas que al momento de colocar el cemento y hacer la presión sobre el cemento el cemento se vaya a extravasar del canal y me ha ocurrido se sale completamente el cemento por la zona de la fisura por eso el uso de los cerclajes es altamente recomendable en este tipo de pacientes colocación del implante este es muy importante aquí hay dos cosas primero debemos saber muy bien cuál es la forma del implante que vamos a colocar si es de implante de axila alta rotación alta gorda plana hay que conocer perfectamente el implante segundo les comentaba que el rimado es una parte fundamental porque el rimado prácticamente fabrica la funda del implante de manera que cuando se pone el implante cuando son casos no cementados el implante ya no se orienta el que dio la orientación fue la rima la prótesis simplemente se coloca como si fuera una funda dentro del canal femoral esto no ocurre cuando es una prótesis cementada porque se supone que el canal es mucho más amplio que la prótesis y esa amplitud se va a rellenar con el cemento aquí no hay mucho problema aquí sí debemos orientar el implante pero cuando ese implante no cementado y lo vuelvo a repetir la orientación lo da la rima en el momento del rimado se da la orientación de esto de manera que cuando se pone la prótesis simplemente nuevamente este es un punto muy importante cuando se utiliza el abordaje anterior directo porque si peleamos contra una orientación que dimos con la rima y al colocar el implante en otra orientación o palanqueamos la probabilidad de que se fracturen estos es alta una vez que el implante colocamos a mano hasta cierta parte donde tenemos resistencia recién empezar a golpear no empezar a golpear o empujar con el martillo desde un principio colocar con la mano darle su orientación con la mano hasta que se atore y empezar a usar el impactador y los golpes deben ser secos no recomiendo golpecitos chiquitos golpes secos y vigilar constantemente la zona del cálcar que es la zona donde nos va a avisar que existe algún movimiento de fisura o de limpieza por eso debemos encargar a nuestro primer ayudante si es que nosotros no podemos ver que nos mantenga siempre visible esta zona esta la parte del cálcar aquí debe estar limpia seca este es trabajo de nuestro primer ayudante para que si existe alguna fisura inmediatamente detener este movimiento colocar algún cerclaje como había mencionado y continuar el otro punto importante es este los ayudantes yo les digo el patólogo el que sostiene el pie nosotros estamos orientando manejando a este lugar pero a veces el paciente es gordo muscloso y no vemos y decimos rota más jala más y el ayudante tiene que hacer su trabajo hace mucho más y si este ayudante está bien nutrido la probabilidad de que ocurra una fractura por movimientos que él está realizando es alta entonces hay que vigilar muchísimo cómo se comporta nuestro ayudante que sostiene el pie no hay que permitir que él esté en una dirección y nosotros estamos rimando en otra dirección al momento de colocar especialmente la prótesis cementada que es cuando nosotros le damos la orientación debemos vigilar de que nuestro ayudante no se esté moviendo porque yo puedo estar fijo y mi ayudante se está moviendo entonces ya tengo una mala orientación o movilidad previa de mi prótesis si ocurre un mal movimiento una exageración de rotación como en este caso va a ocurrir esta fractura este es un paso que tuvimos hace mucho tiempo donde el paciente después de la cirugía se quejaba del dolor de pierna aumento de volumen y con la idea de que tenía alguna lesión muscular se le hizo este estudio y si, si tiene la lesión muscular pero vean también tuvo una lesión una fractura por exageración el momento de rotación que tenía nuestro que hizo nuestro ayudante esto es muy importante especialmente en casos con pacientes de mucha osteopenia esto es otro caso por un movimiento exagerado también de nuestro ayudante y por último cuando ya pensamos que hemos acabado la cirugía es un caso mío ya hicimos la radiografía de control y queda perfectamente bien pero al momento de que el paciente ya todos salimos del quirófano esperamos la camilla este paciente por ejemplo al momento de estar en la camilla se le fue cayendo y nunca nos dimos cuenta se resbaló de la masa quirúrgica y produjo esta fractura este es el drenaje que se ve acá el otro caso que tuvimos tuvimos unos 6 o 7 casos de estos que ocurrió al momento de pasar de la camilla quirúrgica de la mesa quirúrgica hacia su transporte si no coordinamos bien los movimientos entre la parte alta del paciente el tronco la cadera las extremidades hacemos un mal movimiento un paciente con mala caliose puede ocurrir esto esto es fundamental y quizá debía haber puesto uno más las indicaciones y cuidados que debe tener el paciente explicadas al paciente y al familiar o persona que se va a hacer cargo del paciente esto es muy importante si nosotros no le explicamos qué momento debe evitar la probabilidad de fractura que va a tener es alta una parte mental y básica que creo que siempre lo vamos a repetir es esto la planeación y la planeación es simplemente tratar de adelantarse a posibles hechos que vayan a suceder en el acto quirúrgico planear desde qué posición cómo se va a utilizar qué tipo de poros va a ser número, tamaño, etc. de manera que tengamos una idea clara de cómo vamos a arrimar hasta dónde vamos a arrimar y tener cuidado a partir de qué momento de nuestro acto quirúrgico y en resumen entonces debemos hacer un análisis detallado de las placas si hay algún defecto tipo de hueso, etc. colocar perfectamente bien a nuestro paciente de acuerdo al abordaje que tengamos que hacer utilizar el abordaje que más conozcamos y si no conocemos tener muchísimo cuidado sobre todo tener muy buena exposición para poder orientar tanto el pémur como el acetablu el momento de la aluxación de cadera tener muchísimo cuidado de que no forzar esto es muy importante no forzar es un poco difícil a veces tener un poquito de movimiento pero no realizar movimientos muy forzados si esto ocurre hay que liberar las partes que posiblemente están deteniendo al paciente a veces es simplemente algún musculo que está atorando entonces tenemos que liberar perfectamente bien el rimado es fundamental repito en prótesis no cementadas las rimas son las que dan la orientación de los cerclajes en las prótesis cementadas no son las rimas sino el momento de colocar la prótesis los cerclajes en forma preventiva este es un consejo muy sano fácil de hacer un simple alambre cualquiera se puede utilizar en forma preventiva si es necesario después lo hacemos en forma de tratamiento pero preventivo y después se puede retirar el colocar los implantes de acuerdo a lo que se había rimado o si es cementada de acuerdo a lo que nosotros pensamos o planificamos que debería hacer es vigilar a nuestro ayudante sobre todo al ayudante que mueve el pie a veces nuestro primer ayudante el que usa los separadores producen daño al de los vasos nuestros separadores de palanca en especial a veces usamos separadores de pico pueden producir no puse aquí de algunos ejemplos que tuvimos de lesiones vasculares por palanqueo o compresión de algún vaso o lesión por la punta de estos separadores y por último explicación muy clara sobre todo escrita con figuritas si es posible yo los tengo con figuritas al paciente y a la persona o familiar que se va a hacer cargo como verán son medidas tan simples pero yo creo que se deben aplicar como regla especialmente en hospitales o escuelas o en hospitales donde hay gente que está en proceso de aprendizaje este es el mensaje que quería enviarles a ustedes Gustavo Reni de la Sociedad Venezolana muchísimas gracias por la invitación muchas gracias Gustavo Reni tú vas pasando si hay preguntas y yo contaré la otra voy a hacer unas preguntas básicas es bien sabido que el gastroplastia total de cadera ha ido en aumento y tiene un crecimiento exponencial eso significa que va a haber un mayor riesgo de fracturas tanto intra como posoperatorias hay que tomar en cuenta un sinfín de situaciones y de problemas como el estocóseo la osteolisis pérdida en el hueso la calidad de las partes blandas alteraciones anatómicas tipo de prótesis etcétera se justifica en algún caso el tratamiento no quirúrgico de una fractura periprotésica de cadera ¿no quirúrgico? no quirúrgico es un poco difícil Barto tú tienes más experiencia también José Eduardo no no la verdad que creería que no son quirúrgicas todas estoy pensando en alguna capaz que alguna fractura por osteolisis del trocánter mayor en una paciente dañosa pero no a mí me preguntan una fractura de cadera hoy en día es quirúrgica 100% una fractura de fémur es quirúrgica 100% estoy pensando en alguna alguna situación muy particular que tenga mucha comorbilidad del paciente pero no no me acuerdo yo de haber tratado alguna no yo tampoco fracturas tipo B o tipo C todas son quirúrgicas trocantéricas algunas sin desplazamiento ¿y acetabulares? o la fractura del cálcar cuando uno está metiendo la prótesis y uno se le abre un poquito allí pues uno difiere el apoyo del paciente y y y no deja no hace uno un manejo no hace uno un mayor manejo pero del resto yo tenía con eso algunas preguntas más adelante ¿no? y vamos a ver pero lo que se dice es que todas tienen que operarse porque sí no importan las condiciones del paciente y y lo que dice Redi o lo que comentó Barto ¿de quién es el manejo? ¿de un cirujano en fractura o un cirujano de prótesis? esa es muy buena pregunta y voy a hacer una acotación en fracturas de acetablo sí sí he tenido casos de fractura acetabular donde los he manejado como una fractura como se manejaba antes como la hamaca un vez de compresivo y sí hay posibilidad de que ahí se maneje conservadoramente pero en fémur yo no me acuerdo de haber tenido ninguna sin cirugía y la pregunta Gustavo esa es una pregunta muy interesante esto es lo mismo que la artroscopía de cadera o hace el artroscopista que quiere hacer cadera o el cirujano de cadera que quiere hacer artroscopía que es un dilema aquí es lo mismo les mostré mi entrenamiento yo estuve en un hospital donde traumatología es un edificio y ortopedia es una otra parte mi entrenamiento es 100% ortopédico entonces cuando son fracturas sencillas no veo mayor problema pero fracturas muy grandes como las que nuestro Barto o nuestro José Eduardo con fracturas distales a la prótesis que es donde yo tengo más problema si yo prefiero asesorarme de alguien que existe para manejar no me cuesta nada pedir ayuda a alguien claro de acuerdo si porque hay dos factores el factor de la fractura el trazo de fractura que lo maneja mejor el trauma la idea es exactamente hacer una simbiosis en el manejo de estas lecciones que son tan graves tan graves y que a veces la gente las minimiza o no lo toma una de las partes uno de los puntos fundamentales que debe tener todo cirujano es reconocer sus límites hasta aquí sé y de ahí no cuesta nada ni se le va a caer el prestigio ni nada decirle a alguien oye ¿te puedes olvidar? esto yo ya no conozco esto sí esto se llama actitud del cirujano eso es lo que sí debemos aprender es humildad es humildad colombiana humildad argentina otra pregunta que yo tengo por aquí con respecto al uso de clavo endomolar retrógrado en fracturas periprotésicas tipo B1 B2 B3 C perdón en las primeras no tiene sentido en las C sí podría ser ahí José Eduardo y Bartolomé si tienen la palabra en las tipo C y dependiendo de que el trazo de fractura no quede tan cerca al pástago femoral porque si no entonces el bloqueo del clavo va a ser imposible pero de pronto una fractura supracondilia en un paciente con una prótesis total de cadera si es factible utilizar un clavo centro medular teniendo en cuenta de que el clavo debería de quedar lo más pegado casi que en contacto con la prótesis para evitar esa zona de inflexión entre la prótesis y el clavo si está indicado la utilización igual que las fracturas periprotésicas con el plazo de rodilla teniendo en cuenta que la prótesis de rodilla tenga el orificio para poder meter el clavo por esa zona nosotros siempre discutimos eso acá en Argentina siempre discutimos eso y yo voy en contra de ese tratamiento yo creo que el clavo retrógrado en fractura periprotésica no debería ser usado si va a ser usado si va a ser usado creo que es fundamental que es muy fácil tirar una placa larga percutánea del trocánter mayor al supracondilia dos o tres tornillos proximal tres distal porque si no el estrés que queda entre la punta del tallo y el clavo endomedular es cuestión de tiempo mala calidad ósea paciente añoso va a fallar a ese nivel si van a poner un clavo protejan esa lesión con una placa larga percutánea eso pensé entonces no se justifica pero también en pacientes con fracturas supra supracondilias que tienen mal soporte medial uno usa la combinación de la colocación de una placa y un clavo centro medular para mejorar esa falta de compresión medial que va a tener la fractura y tiene un menor riesgo de que le falle a ese nivel entonces en esos pacientes y con hueso osteoporótico está indicado la utilización de clavo y la placa ¿sabes que aquí en Venezuela colocan mucho todavía es un problema que no hemos podido erradicar pero también es un problema socioeconómico se utilizan muchas prótesis de tonson prótesis gemiprótesis de tonson con técnica de cementación pero que le meten cemento hasta la pata como dice ¿cómo harías tú para poner un clavo y buscando contacto si el clavo no lo permite? o sea el cemento el tapón de cemento no permite llegar el clavo hasta arriba en los casos que tocara eso y hablando de Bartó eso es una pregunta y hablando de vacun Bartó ¿en ese tiempo no se debe buscar una reducción abierta casi perfecta cuando en vez de pasarlo mínimo invasivo Bartó? Depende del trazo fracturario si el trazo fracturario hay una conminución no, no buscamos reducción directa buscamos reducción indirecta y una estabilidad relativa y una consolidación con callosio que es la mayoría de las veces la reducción no es perfecta y empieza un problema de inestabilidad y condena empieza a lujarse la cadera porque consolidó no se controló bien la rotación de la parte distal aproximada no sé si se debe buscar una reducción anatómica con esta fractura si hay conminución no va a buscar reducción anatómica si hay conminución del foco pero lo que yo hago en la mayoría es raro que haya conminución en algunos trazos hay conminución que yo mostré uno o dos ejemplos la mayoría es un trazo simple largo o dos trazos largos y yo lo que hago es paso el pasacable o pasa alambre ese percutáneo de Alberto Fernández reduzco con ese alambre la fractura la verdad que no lo puedo hacer cerrado la mayoría se lo tengo que abrir en mis manos me cuesta con toda la rotación cerrada así que lo termino abriendo lo reduzco con dos alambres y después deslizo la placa vale actualmente Gustavo hay muchos métodos para hacer una de las reducciones yo utilizo CLAM que esta pistola nueva para hacer la cirugía de mío y no tiene necesidad de abrir el foco de fractura y definitivamente por la teoría hay que hacer una estabilidad relativa y una placa puente ahí se nota que tú eres un cirujano de cadera bueno no yo tengo mi pana Adrián que siempre me ayuda yo lo llamo para si ganes su platica pues porque siempre toca ahí el huesito oye José tengo una pregunta esa placa que mostraste ahí que parece de robot del siglo 21 como cuánto cuesta mira no 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 sé cuánto debe costar pero debe costar debe costar un dineral fíjate que ahorita en el congreso de la OTA hubo varios seminarios que hacen las casas comerciales al mediodía que fue de Simmer de Johnson de Smyra Nifio y todos presentaron casi los dos días fueron presentando los nuevos implantes para las fracturas periprotésicas yo creo que debe valer un 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 dineral eso y no sé si a Colombia alcancen a llegar por el costo pero lo que sí en los talleres que hice yo allí es que es un armamento espectacular para ya dar una mejor fijación a este tipo de fracturas y sobre todo para las fracturas interprotésicas que a veces es lo que más complicación nosotros podemos podemos tener pero no sé de valer mucho dinero parece se me figura que sí Reni hay una pregunta sí voy a voy a hacer una pregunta del chat preguntan ¿por qué el incremento de la artroplastia no cementada si esta artroplastia trae consigo una mayor incidencia de fracturas periprotésicas voy a responder una parte eso porque eso lo vivo todos los días acá se ha incrementado mucho las prótesis no cementadas primero por el boom de prótesis no cementadas que el mercado nos ha ofrecido es impresionante la cantidad de prótesis que el mercado no cementada que el mercado nos ha ofrecido ese es uno dos en muchos centros ya no se está enseñando a cementar las prótesis y yo estoy seguro que los cirujanos jóvenes que tienen ustedes estoy seguro que saben más utilizar prótesis no cementada que las prótesis cementadas se han olvidado de cementar y las prótesis cementadas en mi experiencia en la experiencia que hemos tenido y vaya los que conocen etcétera y saben lo que es etcétera una prótesis bien cementada dura 20-30 años muerto de risa y muy bien entonces por esta razón es que se ha incrementado demasiado el uso de prótesis no cementadas y el otro punto esto ya es un poco más institucional es que por lo menos son 20 minutos menos de tiempo quirúrgico porque calculen de 5 a 10 minutos de preparado tanto de la prótesis o del canal femoral o acetabular más otros 5 a 10 minutos de preparado del cemento y ya estamos sumando por lo menos 20 minutos más de tiempo quirúrgico estas son las razones por las que se incrementan y por qué más fracturas porque en las prótesis no cementadas hay que buscar el press fit este es el punto importante en el momento de buscar el press fit si no tenemos el feeling de saber hasta donde es se va a producir el estalimento y lo que les decía hace rato si no colocamos la prótesis en el eje directo colocamos en otro ángulo y empujamos se va a abrir o va a ser fisura adelante Barton comentario yo creo que estamos en un péndulo pasamos una época de todos tallos cementados o la gran mayoría después pasamos a ir aumentando el no cementado y nosotros llegamos a poner en el centro nuestro hasta un 80% de no cementado y hoy a raíz de lo que ustedes hablan recién hemos vuelto para atrás y hoy yo creo que en nuestro centro un 35% deben ser tallos cementados y no tenemos ninguna duda que en un DORC que en una paciente dañosa fumadora mala calidad ósea no hay ninguna duda que hemos vuelto a eso y creo que esa tendencia está volviendo hasta en Estados Unidos si uno lo escucha algunos autores están empezando a cementar en estos pacientes pero cuando tú llamas añosa que llamas tu añoso porque tengo un paciente de 80 años que está corriendo tiene buena cortical la decisión la hace intraoperatoria de pasar más a los cementados no no más que intraoperatoria es preoperatorio si tengo un DOR A un DOR B no tengo miedo si tengo un DOR C no tengo pierdo 10 minutos más como nos dijo Eber o 20 minutos más pero el resultado a largo plazo es exactamente igual lo que nos pasó a nosotros viene pasando en todo el mundo se está volviendo al tallo cementado en esos pacientes yo les hago mucho hincapié DOR C fumadora paciente dañosa no duden en cementar un tallo aquí en México tenemos un compañero lo deben conocer mucho Efraín en su centro que es un centro de referencia para pacientes con artritis yo creo que el 90% de las ideas que hacen en pacientes con artritis con mala calidad o sea ellos lo manejan con prótesis no cementadas y sus resultados son buenos entonces a raíz de esto es que también se empieza a dejar la prótesis no cementada que a mí me gusta mucho utilizar prótesis no cementadas pero teniendo buena técnica funciona perfectamente bien y como dijo Huarto paciente que en el preoperatorio veo un DOR C muy ancho una prótesis un fémur tubular los huesitos delgados no lo dudo eso es una prótesis de nada vale comentario Eduardo no quería comentar algo diferente de lo que estamos discutiendo y que creo que se nos se nos pasó es cómo determinamos nosotros si una prótesis está floja o no está floja cuando estamos haciendo la planificación preoperatoria y creo que cada uno tenemos una lista de chequeo y yo tengo mi lista de chequeo para tratar de verificar en mi lista de chequeo incluye solicitarle al paciente las radiografías previas antes de la caída y compararlas con las radiografías de la fractura para ver si ha habido una subsidencia del vástago si previamente uno veía una zona de osteolisis interrogar al paciente si previamente a la fractura el paciente tenía dolor que podía indicar ya un caso de aflojamiento o un caso de infección o algo que nos indica de que el paciente tenía una patología previa y que con un trauma de baja energía se produjo una fractura si ya uno analiza eso y todavía tiene dudas yo llevo el paciente para ver si la prótesis se mueve y si no ya toca determinarlo dentro del quirófano ya si la prótesis está completa está floja o está está en la fractura eso depende de eso depende el tratamiento que nosotros vayamos a hacer o hacer una revisión o hacer simplemente un osteosíntesis no sé si tengan algún otro método ustedes para determinar la inestabilidad del vástago Bartolomeo o Gustavo yo estoy 100% de acuerdo con vos y lo único que si puedo agregar algo es que hay que saber qué tipo de tallo si tenemos un tallo cementado si es un tallo rugoso o un tallo pulido eso cambia si tenemos un tallo no cementado si es edificación proximal si es edificación distal o edificación total eso también cambia en relación al trazo de la fractura pero lo que decís vos es lo que creo que yo hago lo mismo completamente de acuerdo porque prácticamente por eso lo puse en una transparencia depende del tratamiento de la estabilidad del implante eso es fundamental para hacer un tratamiento peripotesco la estabilidad del implante entonces debemos buscar el medio que busquemos de ver si está estable o lo que es fundamental y la última acotación y estoy de acuerdo con Bartolomé yo uso los 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 vástagos femorales tipo barnen que son los estriados y yo pienso que es una persona a cual no se le ha hecho el reconocimiento que debió de haberse le hecho porque hoy en día yo diría que 90% de las prótesis de vástagos no cementados son estriados tipo barnen yo gracias a Dios tuve la oportunidad de rotar con él en el año 95 y pienso que hay falta hacerle un reconocimiento al doctor barnen por el desarrollo de su prótesis así como se le hizo al doctor Müller con su prótesis autobloqueante una pregunta antes de seguir adelante mismo adelante una pregunta del chat cuando cuando está indicado el uso del injerto en estos pacientes el injerto estructural las placas biológicas eso yo traté de explicarlo en la charla mía en una época lo hacíamos de rutina hace 10 años y lo dejamos de hacer o sea que no lo usamos más ni en revisión es muy raro en revisión y es muy raro cuando ponemos placas creo que como dije al final que las fracturas B1 transversa o oblica corta en la punta del tallo que para mí son las más difíciles y algunas veces me veo hasta tentado directamente a revisarla por la tasa de falla de la osteosíntesis creo que en ese patrón fracturario habría lugar y acá José me va a corregir un poco más o para doble placa o para placa y tabla de aloe injerto el resto casi lo hemos abolido yo estoy completamente de acuerdo aquí funciona un poco quizá como el principio de las cortes que se hacen ahora en 3D a medida antes usábamos teníamos que buscar injertos estructurales grandes para reemplazar esto y no tenemos ninguna garantía de que uno como decimos de que prenda este injerto o no lo rechace se afloge en cambio con el implante desde que dejamos bien fijo ya quedó fijo es el mismo principio para acá injertos estructurales largos yo también prefiero usar directamente las placas y no los injertos largos uso injerto cuando tengo que rellenar espacios nada más exacto si se justifica en caso que haya defecto pero estoy completamente de acuerdo uno lo que debe de hacer es hacer un fresado un fresado acorde al canal medular un fresado suave sin ir a hacer a quemar las corticales internas ese fresado reaviva la vascular la vascularidad intramedular y con la creación del vástago de barrio estriado como decía Bartolomé uno ve sorprendentemente como crece cantidad de hueso ok voy a hacer unas preguntas muy puntuales quiero respuestas muy puntuales también en Venezuela para que se se imaginen nosotros cuando pedimos una prótesis solamente nos mandan el vástago primario no nos mandan revisión no nos mandan nada en este caso particular esta es una fractura trocante menor una fractura de calca ¿cómo la catalogan ustedes? esta es la clasificación de Vancouver el AL o es un B1 si se prolonga ¿qué dicen? pues es que ahí no tienes puesta la prótesis entonces ahí es eso esta es una intraoperatoria pero en la clasificación de trocante menor ¿tú tienes una radiografía Gustavo? no esto fue intraoperatorio nos pasó intraoperatorio el punto de qué hacen con esas fracturas las siguen las dejan así voy a aprovechar Gustavo esta radiografía viene como anillo al dedo a uno de los puntos que había comentado la revisión del calca eso es fundamental siempre cuando empieza a ver una fisura va a empezar siempre en el calca por eso decía es función del ayudante primero si tú no ves porque estás impactando en la parte próxima cuando empieza a ver que se está abriendo debe decir pare y es momento de utilizar un cerclaje por eso les decía es importante la visión del calca ahora para ver qué hay que hacer hay que ver hasta dónde llega esta fisura ok y eso pero le cambió la conjunta no no yo hace 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 mucho tiempo me invitó Claudio Alonso a dar una charla era de la primera que yo empezaba era un cirujano de cadera argentino muy conocido tiene que haber sido hace mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo la charla que me puso la charla que me puso era fractura intraoperatoria entonces yo digo qué desgraciado este tipo lo que me pone entonces fui al registro nuestro y fui para atrás y no es infrecuente desafortunadamente no es infrecuente la mayoría son benignas la clasificación la clasificación se le fue a Claudio Bartolomé ah se le fue a Claudio Bartolomé nosotros estamos en contacto los cuatro sí pero Bartolomé se está bien Bartolomé ¿cómo? no que te está robando la señal en Chile te quedaste congelado te fue la señal allá en Argentina y ahí se escucha ahora sí sí le decía que la clasificación que usamos es la clasificación de Mallory que la divide en tres grupos segundo hasta dónde llegue la fractura y la verdad que con tallos cementados la solución la mayoría es una lazada de alambre y la mayoría andan muy bien sí completamente de acuerdo a mí no me cambia mi plan esto yo le pongo como les decía la lazadita de alambre depende mucho de la distancia hasta dónde llegue y prosigo con mi plan no me alteraría mucho perfecto estoy de acuerdo entonces tienen que seguirse tienen que protegerse esta fractura ese es el mensaje que queremos dejar una vez que aparecen tienen que ser resueltas y se se por eso decía un principio si vemos que tiene mala calidad yo de entrada de entrada les pongo la lazadita de alambre antes de rimar por si acaso otra pregunta esto porque lo teníamos antes ya no lo tenemos esto se puede resolver con alambre simple o tiene un alambre especial un cable biológico no no alambre el que tenga no está bien perfecto otra pregunta que son frecuentes y no las vemos las fracturas tipo centro operatoria ustedes las revisiones van con placa las tienen ahí aquí nada más nos mandan el vástago de revisión y si pides la placa tienes que pagarla adelantado no yo para una revisión siempre entro con la proteína de revisión e inclusive me llevan las primarias las placas y una buena cantidad de cabezas eso de acuerdo que dice Barto allá en Argentina bueno el centro nuestro por suerte tenemos eso no hay que pedir porque tenemos de backup después hay que ver a quién se lo cobramos pero cuando se rompe tenemos las placas periprotesis están ahí la prótesis están ahí está todo ahí lo resolvemos después vemos Eber que cuenta nosotros igual lo tenemos de planta en el hospital no tenemos mayor problema esa es una gran ventaja pero cuando es privada hay que pedirlo por si acaso como siempre se dice plan A plan B y plan C ok ahora una otra pregunta salen de quirófano le hacen la placa y el paciente está en recuperación ven esa fractura lo devuelven o le echan una gotica de agua bendita no 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 ese va para adentro hay que ingresarlo si no 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 dice Barto si ese paciente me viene a mí y me dice me operó Gustavo García le digo no hay que revisarlo ya ahora si sale de mi quirófano lo correcto sería que hay que que hay que revisarlo como bien dijo José y Eber y uno por ahí es un poco más reticente y si una linita va a pegar pero creo que es muy importante lo que dijeron ellos hay que hacer algo muy simple algo percutáneo una lazada de alambre y después una placa o sea que es una técnica quirúrgica muy fácil lazada de alambre y una placa larga es muy fácil muy rápido y uno se olvida por eso decía es importante verificar la estabilidad del implante si está estable el implante en ese caso con unas lazadas de alambre yo creo que se arregla fácil ok otra pregunta muy puntual también este era un caso que iba a presentar pero quiero aprovecharlo de Barto que le da 10 minutos y 5 minutos a José Eduardo después esta es una fractura de una señora que tenía como casi 10 años con esta prótesis se fracturó tiene un osteolisis periacetabular tiene una fractura tipo B pero al comprometer que es un vástago de velocidad proximal es una B2 estamos de acuerdo si ustedes le piden algún algún complemento radiológico tomografía a todos los pacientes por mínimo que sea la fractura no no tomografía no si quiero ver una radiografía de todo el fémur ok eso eso es lo que hay si puede ser hasta la rodilla me gustaría más siempre se deben de ver las dos articulaciones siempre pero en este caso si usted lo fue no operar es un tema de conducta le hacen la revisión completa y le resuelven el problema de la osteolisis acetabular o solamente se dedican a lo que vinieron a la fractura mira voy a tomar un poco porque he tenido algunos casos como este si yo veo por eso les decía es importante ver la estabilidad si yo veo que esta prótesis está estable no creo que haya mucho problema en solucionarlo con un cerclaje porque la prótesis está estable en la parte proximal parece ser una prótesis no está estable está hundida ahí voy por eso hay que ver la placa antes de la caída si en la placa antes de la caída tiene esta misma figura está hundida no la tiene si no está hundida otro en la parte del acetablo si está estable que yo parece que lo veo estable haría una incisión arribita del acetablo una ventana cucharilleo por ahí y pongo un injerto porque si veo que tiene desgaste del polietileno como aquí ya estoy viendo que si tiene desgaste si amerita cambiar pero si el injerto la prótesis está estable es posible quitar los tornillos y a través de los tornillos limpiar o quitar todo eso y poner otro injerto si no está estable pues amerita recambio el acetablo por supuesto el liner el liner el liner hay que cambiarlo así o sí porque el liner sí el generador es osteólisis el liner entonces sacamos sacamos el liner sacamos el liner sacamos los tornillos si la copa está fija 100% lo que dice Eber si la copa está floja hay que revisar ok y con respecto al fémur decía hace rato José Eduardo usted estas incisiones el doctor Eber decía que él le pone lazada posiblemente pero no le da inquietud de revisar si el bastagos está firme o sea no aborda completamente la cadera y explora directamente el cono el trunión para ver si se mueve completamente la prótesis por eso decía si está estable la prótesis yo no veo problema en las lazadas por eso me interesa muchísimo la placa antes de la caída o sea la que tenía antes de la caída pero la pregunta es entonces que es un abordaje completo para viendo la articulación y no un abordaje mini invasivo para deslizar una placa o algo así por el estilo no Gustavo usted dentro del acto operatorio usted con un intensificador de imágenes puede hacer unas maniobras y determinar si está flojo para mí este va a estar flojo si usted mira la geografía o está flojo o la paciente tiene un acortamiento por lo menos de 2 o 3 centímetros de la extremidad pues pero yo pienso que ese componente femoral pero eso lo hace esa evaluación que usted hace la hace dormido al paciente o despierto si anestesiado en el momento en que ya uno va a hacer el procedimiento en el quirófano en el quirófano yo en este caso yo en este caso ni pierdo tiempo eso está flojo directamente lo voy a revisar así lo hicimos revisamos completo y ese fue el resultado te voy a dar te voy a dar ya Barto la pantalla para que presentes un caso y verá que buscaremos otro momento para una discusión de caso clínico de verdad que interesante Barto la pantalla es tuya un caso interesante que nos aporte ahí vamos hay tu copita de vino ahí de Mendoza no no es muy temprano muy temprano muy temprano en lo que hable volver a recalcar lo que siempre digo hay que valorar si la prótese está estable eso es fundamental porque de eso depende todo tipo de tratamiento claro ahí se ve si se ve por el tema del tiempo vamos este este no es el caso pero les muestro rápido son casos míos errores míos el caso vamos a otro esta es una mujer 68 años paredes isiático poblito externo por aún las cirugías de columna fíjense mala calidad ósea fumadora son todas las excusas que pongo para ver por qué fallé y esta es la radiografía radiografía intraoperatoria o postoperatoria inmediata yo sentí un pequeño crack no le di importancia pero fíjense ahí donde marco cómo está muy parecido a lo que mostraban recién y esto es lo que a mí más me gusta con estos cracks la lazada de alambre es muy simple es algo casi percutáneo y se desliza la placa de arriba abajo y esta mujer la vi ayer que viene para hacerse la otra cadera y anda muy bien o sea que un poco para reforzar lo que decían recién de los conceptos esta señora es una paciente mía acá en Argentina decimos muy productiva porque la mujer tiene yo le hice dos prótesis de cadera creo que tiene una prótesis de rodilla derecha o sea que es muy rentable pero la pobre mujer llevaba 12 13 años creo que o más de esta prótesis de cadera híbrida y tenía este y viene con esta fractura periprótesica vamos rápido para no discutir mucho creo que no hay duda que esta es o B2 o B3 pero es con un tallo pulido y la primera pregunta que le hago a a a José a Everett Gustavo Reni el que quiera es si en las manos de ustedes hoy con tallo pulido con fractura B2 se animarían a hacer osteosíntesis o directamente siguen haciendo revisión como hago yo yo le hago una revisión completa en este paciente una revisión completa para mí con prótesis no cementada basta algo de barrio yo igual yo igual yo igual bueno vamos por el tema para no hacerlo muy largo por la hora esto es lo que le hicimos a esta señora todo esto fue en el 2018 una cabeza chica creo que hoy iría cabeza más grande pero bueno la mujer anduvo bien no lo volvió a ver por un tiempo y viene a ver ahora en plena pandemia que se cayó y tiene esta fractura y ahora sí lo que quiero discutir con usted tiene una rodilla fea tiene una prótesis rodilla del otro lado esta rodilla le venía molestando pero tiene una artritis reumatoidea mala calidad ósea entonces decidimos dejarla y no hacerle nada a esa rodilla pero viene con esta fractura periprotésica tres años después del tallo este que estaba fijo teóricamente en ese momento y creo que ahora no sé si ahora parece estar fijo también la ventaja de estos tallos es que sí como decía José las prótesis con tallos estiados sí crecen bastante hueso no sé creo que le mandaría a un traumatólogo a mí que a veces me critican porque uso demasiadas placas dicen que uso demasiadas placas pero yo pienso que si este paciente en el primer momento se le hubiera colocado una placa larga de neutralización no le hubiera pasado lo que le pasó ahora ah de protección dices tú de protección sí entonces yo le hubiera colocado la placa larga y probablemente ahora hay que hacer una reducción de la fractura distal y colocar una placa de soporte con hilo femoral larga es mi concepto sí a mí si nos llega este caso aquí ahí está la placa ahí está sí es una pregunta José Eduardo una pregunta yo tengo una duda ¿cómo es que dices tú que haberle puesto una placa previa? yo hago la revisión y le coloco una placa sí de protección sí de protección siempre casi casi el 90% de mis pacientes les coloco placa no muy bien sí es lo que yo decía aquí en Venezuela llega un caso de eso por lo menos tú tienes que jugarte con la osteosíntesis la juro porque aquí todavía no ha llegado bueno está entrando la mega C que tú pudieras ser muy arriesgado y convertir una prótesis de rodilla y enchufarla con el vástago que está arriba pero eso pero eso perfecto no sé no sé qué piensas Salvador si está de acuerdo con que de pronto le hubieras puesto la placa antes antes que sucediera la caída claro tanto no no es una sí bueno con el diario del lunes sí no es una práctica habitual mía o sea que en fractura periprotésico en tallo estreado de revisión que nosotros hacemos muy mucho no no protegemos la parte distal esta es la primera que tengo yo que hace una fractura de esta envergadura tiene mala calidad ósea y y y sí sí obviamente sí sí yo estoy de acuerdo con Pablo yo uso mucho tallos estreados en revisión y no es protegido pero creo que sí es buena idea lo que dice José una placa de protección no está de más lo que lo que sí y un poco para charlar con José que cuando tenemos estos tallos de revisión que son anchos no es fácil poder pasar con las placas que tenemos nosotros en Latinoamérica no con las que nos mostró él esa robótica como bien dijo Evert claro no es fácil lograr buena presa perdón con tornillos bicorticales y si fijan ahí yo ahí estoy viendo que tuve uno uno bicortical mucho alambre y uno unicortical sí no no es que el tallo es fácil aquí en Sudamérica bueno aquí en Colombia y yo creo que allá ustedes también el lab el look la Carmen Place que es el que se adapta a estas placas pues está disponible yo creo que en todos los países de Sudamérica y creo que en México también que es de gran utilidad para colocar los tornillos hacia la cortical posterior y eso nos da muy buena estabilidad bueno y esta mujer terminó evolucionando bien esto es a los un par de meses más todavía se operó este año así que todavía no está consolidada pero bueno ya empezó con descarga parcial con andador y movimiento suave bueno eso les quería mostrar me pareció interesante que este tuvo pobre mujer tuvo dos fracturas dos fracturas periprótesis que la primera una B2 B3 y la segunda una B1 así que el mismo fémur tuvo dos periprótesis sí muy interesante muy interesante claro si vuelve a fracturar se barto yo creo que esta paciente la manda para Pereira la manda para Pereira que ella pone en placa bastante ok José Eduardo si quieres presentar el video listo ya lo voy a poner a ver donde lo tengo aquí bueno este este es un video sobre una cirugía de una fractura periprótesica y aquí vamos viendo esta es la fractura es una Vancouver B2 para mi el bastardo está flojo hacemos lo que se denomina la planificación preoperatoria aquí le doy esto un momentico entonces que es lo que hago yo la extracción de la prótesis la osteotomía diapreciaria para la extracción del cemento como van a poder ver ahora hay una la fractura se va hacia la zona proximal y hacia la zona distal entonces voy a colocar unos cerclajes de protección la osteotomía pues para hacer la extracción del cemento el fresado centro medular la colocación del vástago la metáfisis proximal la reducción y el cierre de tejidos blancos entonces aquí podemos entonces iniciamos con el video y aquí hacemos un abordaje que es un abordaje largo de la zona trocatérica mire que este es el componente femoral aquí estamos extrayendo la cabeza la cabeza y ustedes pueden ver aquí con la maniobra de que el componente femoral está completamente flojo es una es una prótesis cementada y aquí hacemos la extracción del componente femoral y si ustedes pueden observar hacia la zona proximal lo que yo decía tenía una se prolongaba la fractura hacia esta zona entonces la parte distal miren canal obliterado por el cemento y aquí ya tenemos que pasar a hacer una osteotomía femoral para hacer la extracción del cemento entonces hacemos la osteotomía femoral hacia la cara anterior pero siempre en el punto lateral y hago abordaje anterolateral hacemos entonces el corte del fémur previamente yo con el intensificador de imágenes miro hasta donde está el cemento para lograr que la osteotomía abarque completamente la parte del cemento y no quedarme corto o ser demasiado largo y después con el cincel vamos levantando pues la tapa de el fémur a este nivel vamos levantando con mucho cuidado para no causar más más daño a este hueso que siempre no está en mejores condiciones aquí levantamos la tapa y aquí vemos ya el el cemento que tiene obliterado el canal el canal medular aquí limpiamos bien y vamos a poder observar ahora en la siguiente imagen aquí está el tapón femoral miren perfecto hasta el nivel del tapón femoral y aquí está el canal del cemento obliterado extraemos el canal femoral y lo que hago es empujo el bloque de cemento hacia la parte distal porque el fémur hacia la parte distal es más amplio y así no voy a causar una lesión más proximal entonces empujo y ahí me queda mucho más fácil ya sacar el bloque de cemento hago el bloque de cemento hago un fresado del canal muy suave y paso a hacer la protección lo que veíamos en la imagen previa un cerclaje en la parte proximal para proteger que no se me vaya a abrir el fémur en esta zona teniendo en cuenta que encima va a ir la placa entonces tengo que esta parte del cerclaje debe de quedar por debajo para evitar que no vaya a poder poner la placa después luego utilizo los cerclajes para cerrar la osteotomía aquí vamos a cerrar la la osteotomía del paciente igualmente teniendo en cuenta que el clip del cerclaje quede independiente de la zona anterior para que no vayamos a tener complicación en la colocación del clavo ahí terminamos de hacer este este cerclaje que estamos haciendo el corte hay que retirar un poco y aquí vamos entonces a hacer la extracción del cemento en la parte proximal el cemento que nos quedaba en la parte proximal y ya extraemos el cemento entonces nos queda el canal libre de cemento aquí está la parte proximal libre de cemento aquí vamos a hacer la reducción de la fractura estamos con los cerclajes protegidos y entonces ustedes observen aquí que uno de las fresas que utilizamos para el canal medular lo metemos como guía como si estuviéramos metiendo un clavo centro medular para que nos quede la reducción anatómica y luego deslizamos la placa hacemos un orificio en la parte distal para tratar de hacerlo no mínimamente en vacío pues como podría hacer pero sí respetar esta zona de la vascularidad colocamos el tornillo a este nivel para fijar la fractura que nos quede bien sobre la cara anterior del fémur y en la parte proximal ya utilizamos cerclajes o utilizamos los tornillos en combinación entonces ya aquí ya hemos fijado la placa hemos fijado la fractura y ya después vamos a proceder a hacer la revisión fíjense que aquí tenemos todavía la fresa que nos sirve como guía en el canal medular para hacer una buena osteosíntesis después hacemos el fresado que siempre lo hago manual no lo hago con pistola neumática un fresado suave eso me va a reavivar el canal medular y ya cuando tengo ya el fresado paso a colocar mire es el vástago de barnet con estriado ya vamos a hacer la introducción del vástago que nos va a entrar a press fit un buen press fit y eso mejora inclusive la estabilidad de los de los de los cables va a quedar mucho más estable el sistema de la placa aquí estamos haciendo la casita que llamamos nosotros para la metáfisis proximal hacemos colocamos la metáfisis proximal de prueba y hacemos la reducción de la fractura con lo cual miramos la orientación miramos la longitud miramos todos los pasos que uno debe tener en cuenta cuando está colocando una prótesis y luego ya colocar la metáfisis definitiva con la orientación y la anteversión que nosotros querramos ya hacemos la introducción y luego la fijación y para evitar que se nos vaya a perder la anteversión utilizamos este mango para poder apretar y hacer contra el otro aquí estamos haciendo ya la reducción de la fractura y ya el cierre de los tejidos blancos y tenemos nuestra radiografía operatoria en la cual vamos a mirar el vástago de Barber aquí lo pueden ver completamente con los cables un par de tornillos tornillos bicorticales y una buena estabilidad de la fractura de la fractura ese es todo el video dejo de compartir pantalla a ver cómo cómo hago para dejar de compartir pantalla aquí para que aparezca el cuadro ya algún comentario profesor el video que les quería enseñar no afecto a su opinión algún comentario profesores del video no no está muy explícito muy claro qué es lo que se debe hacer cuando se hace una estación extendida muy bien como Gustavo iPhone Bartolomén ya te di no no muy bueno el video yo cambié algunas cosas y lo que hoy hago es pongo el alambre distal reduzco la prótesis ahí veo el largo el offset la estabilidad y después armo la fractura por encima de la prótesis creo que es lo mismo él lo hace al revés o sea él arma la fractura y después pone el implante a mí me gusta poner el implante porque me gusta poner el implante bajo visión directa y eso me permite tener un buen anclaje distal pues si yo no tengo un buen anclaje distal en estos tallos se hunden entonces a mí me gusta tenerlo bajo visualización directa y después armo la fractura sobre eso con la técnica del andamio pero pero sí son las dos opciones me parece fantástico muy bueno el video bien documentado y excelente resultado muy didáctico muy docente Evel algún comentario sí a mí también me gusta que se fijen distalmente ver la visión directa que se fijen distalmente sí como dice Bartó ya que está fijado porque de eso depende plantearse a poner encima los fragmentos sí Gustavo está está en mute Gustavo no vale agradecido de verdad por haber tomado su tiempo de estar con nosotros de verdad creo que podemos buscar a través del presidente de la sociedad un espacio para seguir hablando de complicaciones ya ha sido bastante la sociedad venezolana de permitirnos espacios para hablar de cadera y rodillas pero bueno hay que seguir buscando más tiempo agradecidos eternamente por estar con nosotros yo quisiera estimado amigo que alguno de ustedes hiciera unas palabras finales con respecto al tema y con respecto a la despedida empezaremos por mi amigo Evel que fue el primero que apareció en pantalla el día de hoy Evel perdón estaba esperando que continuara más yo estoy muy contento muy agradecido con todo Venezuela es un pueblo un país al que quiero mucho les comentaba que conocí la Venezuela desde hace tiempo con época buena la Venezuela de ahora la gente sigue siendo la misma yo encantado encantado de estar con José que también tiene misma alma mater en Magdalena Bartol que ya nos conocimos hace mucho tiempo un placer a todos ustedes por la paciencia esperamos amigo Bartolomé yo les quiero agradecer a vos Reni y a Gustavo por la invitación es un placer siempre compartir las mesas con Evel y con José y les vuelvo a decir lo que cuando empecé yo quiero conocer Venezuela así que ya pasó la pandemia organizen algo y vamos para allá eso va a ser conmigo porque Gustavo no cumple ni años le tomó la palabra bueno dale ya pasó la pandemia ya estamos a ver José Eduardo mira Bartolomé algo pasa es que Gustavo es a veces como como unas personas de nuestra capital que te dicen ¿cuánto te dejas ver para yo invitarte a comer? uno le dice aquí estoy ya no 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 ahora es después o sea no sé qué pasa con Bartolomé porque yo he ido a Venezuela creo que más de 20 veces te quedas cerca yo le invito te quedas cerca José te quedas cerca nunca paga te quedas muy cerquita José por eso va a conseguirlo yo quiero agradecerles me parece que fue una un rato supremamente agradable que pudimos compartir muchos conceptos coloco la placa y la osteosíntesis primero porque pienso que cuando yo voy a colocar el componente femoral ya definitivo al meterlo a presión me va a quedar mucho más estable los cables que yo he puesto porque digamos como que se fuera a expandir un poquito entonces va a quedar la estabilidad más la redundancia más estable entonces por eso lo hago por eso lo hago al contrario porque estoy ocupando un espacio que ya tengo cerrada con la placa y los cables entonces pienso que pueda tener menos probabilidad de una subsidencia del componente femoral pero pues en ortopedia de medicina no todo está escrito pero es importantísimo uno tener el concepto de otros colegas ver uno lo que ellos están haciendo lo que uno está haciendo y que sea de gran utilidad para todos los participantes del webinar yo les agradezco para mí es un placer estar con Bartolomé con Rey con Ever con García Ever y yo somos del mismo hospital de Magdalena de la Salina del cual nos sentimos extremadamente orgullosos porque yo pienso que es un hospital que usted aprende aprende o aprende pero tienes todo para tener una excelente y una buena práctica hay cantidad de práctica yo pienso que no hay ningún hospital donde usted más tenga la oportunidad de hacer cirugía de cadera que en el material de las Salinas entonces yo les agradezco felicito a la sociedad venezolana por estos webinars porque yo trato de acompañarlos cada que Reni los hace los sábados y bueno simplemente felicitaciones y un abrazo para todos muchas gracias estimados amigos en nombre de la sociedad venezolana de nuestros miembros y todas aquellas personas que nos acompañan dos días sábados agradecidos por su tiempo ha sido un tema interesante un tema para discutir durante largo tiempo sin embargo estos pocos momentos dejan unos puntos importantes claros en pro del conocimiento en nombre de la academia muchas gracias espero que tengan un feliz fin de semana se les desea mucha salud y nos estamos viendo Bartolomé usted viene para el año que viene vamos a traer ya vas a ver aquí manda un saludo a los que te mamaron gracias y Gustavo no vaya no Gustavo no te hay no Gustavo no un abrazo te traigo aquí a Colombia muchacho gracias Bartolomé te traigo aquí a Colombia unos días porque creo que más fácil si estás aquí en Colombia exacto nos invita a todos como dicen los amigos suyos chino cuando viene para no estar saludos gracias por todo un abrazo muchas gracias a todos chao chao un abrazo estamos hablando don Eduardo después te llamo para lo que hablamos listo de una un abrazo chao 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 chao